hola qué tal amigos bienvenidos sean a un vídeo más en esta ocasión les voy a dejar aquí unos vídeos de las famosas luces spider estas luces son unas luces ya tienen mucho tiempo en el mercado hay demasiados modelos en amazon en ebay y en las tiendas yo tengo prácticamente unos seis o siete modelos hay unas que son giratorias tienen el giro infinito es triangular esa se las voy a mostrar en otro vídeo en este vídeo les voy a mostrar este spider es la spider pero también existe un spider que le llaman spider 8 quad ese spider la sacó la compañía jmats hace ya algunos años ya no la trabaja yo tengo unos vídeos de ese spider tiene la cabeza giratoria a diferencia de esta que simplemente gira los brazos la otra es giratoria y es que quiere decir rgw el universo de colores por canal se mira muy bonita así que espero que les gusten estas imágenes les voy a mostrar cómo trabajan las spider 8 cuadros saludos las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!